Mi amor, chiquito lindo, ¿puedes abrir? Deben ser los vecinos Claro que sí, mi amorcito Ah, pasen vecinos, pasen por favor Muchas gracias Qué bueno que llegaron Mira nomás quién llegó, mi amor Ay, vecina ¿Cómo están? Llegaron justo a tiempo Siéntense, por favor Gracias, gracias Bienvenido Bienvenido Qué gusto, ¿eh? Gracias a ustedes Igualmente Mi vida, no pusiste el otro mantel, ¿verdad? El de cuadritos, ¿verdad? Ay, no, mi cielo, estaba sucio Pequeña ¿Me permites un segundo en la cocina, mi amor? Claro que sí, mi amor Perdón, vecinos, vamos a ver si está lista la langosta Venga, vecinos No, permiso Pasen, pasen Pasen Ay, qué lindo ¿Qué te pasa? ¿Te dije que pusieras ese mantel? ¿Que estoy pintado o qué? Pues está sucio porque tú lo manchaste, baboso Todavía no te fijas en tus torpezas y te pones tus moños A mí no me gritas, ya es la última vez que te paso esto ¿Entendido? Ya me tienes alta ¡Cállate! ¡Cállate tú! Listo, vecinos Se van a chupar los dedos Gracias, vecinos Qué rico se ve esto Gracias Hola, papi Ay, ¿cómo está, mijo? ¿Cómo está, campeón? Qué excelente Ven, hijito, ven, acompáñame un momento, ¿eh? Discúlpenme, vecinos, un momento, ¿eh? Sí, gracias Chamaco asqueroso ¿Qué te pasa? Pareces marrano ¿Por qué no te limpias la bocota? ¿Qué es la educación que te he dado? Ni te pareces a mí Ni tu mamá se ha haber metido con un japonés ¿Eh? ¿Cuántas veces me has visto a mí con la cara sucia? ¿Eh? ¡Cállate! Tu mamá se ha ido a la cama sin cenar ¿Encediste? Ay, que los niños Son unos diablillos, ¿verdad? Eh, mi señor adorado ¿Me acompañas un minutito a la cocina? ¿Es por el vino, vamos? Ah, claro que sí Con permiso, vecinos Con permiso, con permiso, pásale Gracias, amor No le vuelvas a hablar así al niño ¿Quién te crees que eres? Debí haberle hecho caso a mi mamá Eres un pésimo padre ¡Cállate! Hasta fuerte hasta te trebas cuando te enojas ¿Eh? Me la paso todo el día trabajando ¿Para qué? A ver, ¿para qué? ¿Para que lo maleduques? Esa bruja de tu madre Mi suegra lo tiene súper consentido Y es por tu culpa ¡Babosa! Aquí está Cosecha del 67 ¿Eh? ¿Qué tal? ¡Mozart! 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 Ven acá, perrito lindo Los animalitos, ¿verdad? Nuestro perrito ¡Qué cariñoso! Regresa un momento y aprovecho para traer el postre ¿Eh? Sí, mi amor ¡Ve, chido! Adelante Por favor, adelante ¡Perro sarnoso! ¡Te he dicho miles de veces que no entras a la casa! ¡Mira nada más, estás todo pulgoso! ¡Eres un advenedizo! ¡Sácate de aquí! Perdón, perdón Es que no había comido el animalito Aquí está el postre Gelatina en forma de perrito ¡Eh! Receta de la abuela ¡Vecino! ¿Cuántas molestias? ¿Cuántas atenciones? No se hubiera molestado Yo creo que yo paso Estoy a dieta ¡Sí! ¡Ah! ¡Vecina! ¿Me acompaña un segundo? Un segundo, venga Le voy a enseñar algo Claro que sí Hay que ver, ¿verdad? Un segundo ¿A usted qué le importa? ¿Se molesta o no? Ahora se tragan la comida Que para eso le hicimos A mí me vale que esté a dieta Además, esa panzota vieja marrana No la va a bajar nunca ¿Para qué se hace? Listo Me fui a enseñar la vajilla Que me heredó mi bisabuela Sí Sí, claro Bueno, pues Bueno, pues Yo creo que ya nos vamos, vecinos Ya nos vamos Sí, muchas gracias por todo Gracias Antes de que se vayan ¿No me acompañan un segundito En la cocina, vecinos? Por favor Tú también, cariño Sí, claro Por aquí, por favor Pásen, pásenle, cariño Pásenle, pásenle ¿Cómo que ya se van, malagradecidos? ¿Qué les pasa? ¿Los invito a cenar? ¿Y así nos pagan? ¿Qué? ¿No les gustó o qué? No me la voy a pasar toda la tarde cocinando Para que digan que ya se van Mi esposa no es su criada Deberían de tener más educación, desgraciados Ahora nada más, de puro coraje Se tragan todo Y además Los pongo a poner Ya ¿Eh? Y además Ya hasta me trago el coraje Y además Los van a poner a ver unos comerciales ¿Eh? Comerciales ¿Eh? ¿Flare Manager? Un momentito, sí, por favor Pásenle, pásenle Pásenle ¡Ja, ja, ja!